Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Hola, bienvenidos a Arte para Llevar. Una máscara puede servirte para muchísimas cosas, como por ejemplo, para representar a un personaje en una obra de teatro, o para un evento para la escuela, o incluso para una fiesta de disfraces. Para hacer una máscara, necesitarás saber cómo es tu personaje, para así poder poner las características que él tiene. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es psicológicamente? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es alegre? ¿Es triste? Y también te podrás preguntar cómo te lo imaginas, su cara, su cuerpo. ¿Tiene la nariz grande, chica, orejas grandes, dientes? ¿Cómo es? En este caso, nosotros haremos un villano. Ese enojón, los ceños fruncidos. Así lo podremos hacer. Los materiales son los siguientes. Dos vendas de yeso, vaselina, una lija de agua, pegamento blanco, pintura acrílica, pinceles, agua, una imagen guía, toallas, tijeras, un resorte, y un paliacate. Vamos a empezar. Como primer paso, necesitamos la ayuda de un amigo, porque sobre su cara, haremos la máscara. Entonces, Andrés, él nos va a ayudar a hacerla. Con un paliacate, lo pondremos sujetando su cabello. ¿Por qué? Para evitar que se ensucie, y que se pegue el yeso a él. Así nos tiene que quedar. Ahora, con la ayuda de vaselina, vamos a cubrir toda su cara, incluyendo sus cejas, y sus patillas. Así quedó. Tiene a la mano dos toallas, una para que él la tenga y pueda secarse, y otra colócasela por enfrente, por si escurre agua. Ahí está. Previamente, ten preparado en un bote, tu venda ya cortada. La puedes cortar en triángulos, pedazos más pequeños, cuadrados, unos más grandes que otros. ¿Por qué? Porque así va a poder tomar la forma muchísimo mejor. Ya que está así nuestro compañero, vamos a tener un bote de agua al lado. Vamos a empezar a remojarlas, poco a poco. Podemos escurrir para que no tenga mucha agua. Y empezar a colocarlas sobre su cara. Es muy importante con los dedos, darle la forma, para que no se desprenda después. Tienes que decidir si tu máscara va a cubrir toda la cara, o solamente la mitad, o un antifaz. Tú decides. También tienes que tomar en cuenta que las vendas tienen que quedar entrelazadas entre sí. Cuando llegues a la parte de la nariz, no pongas la venda en los agujeros, para que nuestro compañero pueda respirar. Esto es súper importante. Procura tener una capa completa antes de empezar a hacer la siguiente. Con pedazos de la venda, haz churritos, y estos te servirán para darle forma a sus facciones. Por ejemplo, aquí le estamos dando una ceja muy agresiva, muy enojada. Y con los dedos dale forma. Ya que tengas tres capas, fíjate que va a empezar a secar. Si en alguna parte te falta ponerle un poco más de yeso, pónselo, para que quede uniforme la máscara. Empezarás a notar que se seca, que está dura. Cuando sientas eso, es que es momento de quitarla. Te quedará así. Pues muchísimas gracias Andrés, tu máscara va a quedar increíble. Muchas gracias por tu ayuda. Nuestros siguientes pasos son estos. Necesitaremos unas tijeras, una lija de agua y el resistol. Si se fijan, quedaron algunos sobrantes. Estos los tenemos que recortar. La lija nos va a ayudar a quitar las imperfecciones de la máscara. Y el resistol lo vamos a poner por dentro para que el yeso no se despegue. Lo vamos a hacer. Ahora vamos a lijar las imperfecciones. Ya que la tenemos lista, pondremos pegamento blanco por la parte de adentro para evitar que se caiga el polvo del yeso. Con una brocha, ayúdate a repartir todo el pegamento. Llegó el momento de pintar nuestra máscara. Es muy importante saber cómo la vas a pintar. Cómo es tu personaje. Yo en este caso voy a utilizar colores fríos, como el azul, el negro, el blanco. ¿Por qué estos? Porque como mi máscara va a ser de un villano, estos son los colores que lo van a representar. ¿Les late? Entonces, voy a empezar utilizando el azul como una base y con el negro voy a utilizarlo para hacer sombras en las cejas, las protuberancias. Esto me va a ayudar mucho a remarcarlas. Recuerda que la pintura tiene que penetrar bien el yeso para que no queden huequitos blancos. Así te tiene que quedar. Ahora, yo aquí tengo mi imagen de referencia a mi villano. Tengo imágenes de niños enojados, que es lo que más representa a un villano, ¿no? Con pintura negra voy a colocar, fijándome en mi referencia, dónde se ponen las sombras. Aquí en este caso, puedo ver que las cejas están muy oscuras y tiene mucha sombra en los ojos, porque está enojado. Márcalas muy, muy bien. También pinta alrededor de los ojos, porque es donde se hace la sombra, por el guiño de su ojo. Con muy poca pintura, vas a tomar tu pincel y con el negro, vas a pasarla sobre el azul para crear el aspecto de sombras. Aguas de que no quede muy remarcado. Queremos que se vea muy poco, porque también queremos que luzca el azul. Una vez que esté seca tu máscara, si es necesario, puedes retocarla. Así quedó la mía. ¡Andrés! ¡Ya casi está tu máscara! ¡Perfecto! Ahora, haremos dos orificios a la altura de los ojos por las orillas. Así. Es importante que al usar estas herramientas te ayude un adulto. ¡Perfecto! Nos quedó así. Ahora, mediremos un elástico de ojo a ojo de nuestro compañero. Lo recortaremos. Vas a introducirlo previamente a su nudo para que quede sujeto. Ahora lo haremos por el otro extremo. Y haz un nudo. ¡Listo! Así quedó nuestra máscara. ¡Es hora de estrenarla! ¿Qué tal? ¿Les pareció? Ahora recordaremos todo lo que necesitamos para hacer esta máscara. Dos vendas de yeso, vaselina, una lija de agua, pegamento blanco, pintura acrílica, pinceles, agua, una imagen guía, toallas, tijeras, un resorte y un paliacate. Nuestro proceso consistió en lo siguiente. Pensar las características de nuestro personaje, poner las ventas de yeso, lijar, pintar y detallar. Esta vez aprendimos a crear y a caracterizar un personaje por medio de una máscara. Experimenta y crea tus propios disfraces. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Secretaría de Cultura Gobierno de la República ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.